En Grindr hay una leyenda que dice que cada vez que bloqueas a alguien, muere un dependiente del Zara. Hoy vengo a hacer un poco de marica mala. Todo el mundo sabía lo que es el Grindr, y no mientas, Kadi, que si has entrado en este vídeo es porque eres el primero que lo sabe. Pero bueno, si todavía hay algún retardado que no lo sabe, se trata de una aplicación para contactar con gente de tu misma condición sexual. Primero que nada, es obligatorio hacer un breve catálogo del tipo de gente que te encuentras en esta aplicación. Están los babosos, los ingeniosos, los que intentan aparentar y los niños buenos. Estos, a su vez, se dividen en activos y pasivos, que se subdividen entre gays que buscan solo sexo, los que no lo buscan y los que dicen estar deprimidos porque no encuentran al gran amor de su vida pero que en realidad se p*** a cualquier tipo de animal, planta o cosa que se menea. Además, están los perfiles con y sin fotos, y todos estos con, sin fotos, activos, pasivos, enamoradizos y no tan enamoradizos, son los que te entran. Pero tranquilos, que aquí estoy yo para enseñaros a evitarlos. Estas son las tácticas. Empezamos con el pesado. A este bloquealo ya. Ya. L, L, Y, A. Ya. O te pasará esto. Luego, también tenemos al que no sabe escribir. Si vives en una gran ciudad, es probable que te encuentres con alguien nuevo en ella cada dos por tres. Con tantas clases de lengua he quedado yo en el instituto, y que ahora me venga el profesor de lenguaje moderno... ¿A vosotros no os han dicho nunca eso de, con la boca llena no se habla? Pues aplicadlo, que es de mala educación. En Grindr puede pasar que de vez en cuando nos topemos con el típico gili... Y en el momento en el que le dices que no te gusta, te dice esto... ¿Entonces para qué me escribes? Y uno de los peores, el Dora la Exploradora. Bloquear, bloquear, bloquear. Pero también puede pasar que tengamos que usar la técnica del Little Monster versus el fan de Madonna. Eso sí, si de verdad queréis evitar a los que buscan un... aquí te pillo, aquí te priego... Lo mejor, lo mejor, lo mejor es usar la técnica del... y mi mamá también. Pero sin duda, mi visto en Grindr favorito es el de ese tío que te entra y te dice cosas tan bonitas, tan románticas como esta. Lo que está claro es que ingenio y prosa al más puro estilo Gustavo Adolfo Becker no falta en Grindr. No te sé la ironía en mis palabras. Una pena que los que buscamos un nivel superior al solo sexo tengamos que lidiar con este tipo de exabruptos. Aunque bien pensado, si el tío está bueno, un polvo es un polvo. Así que coge el palo y abarré. Ya y vamos a ver. ¡Toma lossilentes! ¡De acuerdo! ¡Me das T começar!!! ¡Suscríbete!